Entre la lepra y gimnasia. Florencia Romano iba a impartir justicia en el encuentro. El lobo venía de caer ante River en la fecha pasada. Por su parte la lepra también arretraba una caída. Un acero frente a Boca. Encuentro jugado en el Marcelo Bielsa. Alexis Martín Arias con el pelotazo largo. Peina con Tim Bou. Que la acomoda, saca el remate y golazo. Tremendo disparo del hermano menor de Gustavo. Ahora jugador de Racing, 20 años tiene el delantero que llevó a gimnasia a principios de este año. Claro que sí, el lobo quería más. Todavía estamos en el primer tiempo. Tres minutos más tarde. El pelotazo hacia la derecha. Báez con el centro. ¿A quién le queda nuevamente? Sí, a Walter Bou que no perdona. Remate mordido pero descoloca al arquero de Newells. Y así producía un doblete para este atacante nacido en agosto de 1993. Rápidamente Newells. Iba a llegar al descuento Fabián Muñoz con el centro. La penota finalmente. Con varios toques le queda a Farabelli. Que así define y pone el descuento. Un lindo partido. En el primer tiempo ya estábamos 2 a 1. Y había más. Sí señor, la igualdad de Newells. El pase para Farabelli la mete en el área. Carlos Torres se engancha para rematar al gol. La lépera lograba la igualdad. Buena definición del volante de 19 años que lleva 3 partidos jugados en primera. Y no habrá buenas noticias para el conjunto local. Durísima la falta de Fabián Muñoz a Facundo Urquiza. Queda tendido en el suelo. El hombre de gimnasia protestan todos los futbolistas. Por allí lo vemos también a Diego Nicolayeski. Que a partir de mañana se va a entrenar con la primera. Fimido por Pedro Troglio. Buenas referencias de Nicolayeski. Así es. Y Newells que a pesar de tener uno menos. En el final. Iba a poder llevarse la victoria. Dar vuelta en 0-2. Y ganarlo frente al lobo. Y usted define Leandro Figueroa. Gran remontada de la lepra. Escuchamos ahora sí a los protagonistas. El segundo tiempo fue quizá un poco menos intenso. Pero llegó tu gol sobre el final. ¿Cómo lo viste? Sí, creo que los espacios. Creo que ellos se habían cerrado un poquito más. Y bueno, no he encontrado un poco los espacios. Creo que fue un poco trabado desde ese punto de vista. Y bueno, llegó un pelotazo de Lorenzo. Y bueno, pude anticipar. Y bueno, me fui mano a mano con el arquero. Yo veía que el arquero se iba para atrás, para atrás. Y bueno, me daba más espacio para todo el arco de frente. Así que bueno, tuve la oportunidad de volver a marcar. Seguimos con el repaso. Y ayer, por supuesto, en Santa Fe. La presentación de Atlético de Rafaela frente a Lanús. La crema venía de ganarle 2-0 al rojo. Y Lanús empató con Belgrano. González la mete al área. Y Marcos Astina, de volante de 18 años, abría el marcador. Astina ha jugado varios partidos en primera. Su debut fue el primero de diciembre frente a Bosca. Responde Rafaela. Montiel, Gaitán, Montiel con el remate. A Costa Luna la desvía al córner. Pata Pereira, técnico de Lanús, daba indicaciones. Llena en complemento. La crema quería la igualdad de Gaitán. Prueba con el remate desde afuera. Y tapa a Costa Luna. Buena respuesta del 1-1. Granate. Insiste local. Mateo Castellano con la pelota. Encarar a Ría. Supera en short. Y remata. No puede otra vez a Costa Luna. Pero Luciano Balbi la saca en la línea. Piden gol los chicos de Rafaela. El árbitro mira al asistente y dice que la pelota no ingresó en su totalidad. Montiel la mete al área. Al medio para Gaitán. Tapa a Costa Luna. Cervantes con el rebote. Y afuera. Increíble lo que se perdía el jugador de Rafaela. Lanús. Sigue ganando 1-0. Pero a 5 del final después de tanto buscarlo. Llegaría a la igualdad del centro. Y Franco Giomini. La empuja se desvía en Aguirre. Y es el 1-1. No habría tiempo para más. El árbitro Ramiro Magallán va a marcar en reserva. El final. El empate. 1-1. ¿Era convertir, destacarte, de decirle al mechizo que estoy? No, sí. Siempre que juego en reserva es para trabajar, para seguir sumando. Y el día que me toque para en primera también. Hacer lo mismo. Aprovechar las oportunidades que me tocan. Los goles son una manera de decirle a Sensini, aquí estoy yo. No, no. Sí, yo siempre donde me toca. Tratar de jugar bien. Y después cuando... Si me toca en algún momento la posibilidad, demostrar que estoy. Bueno, pero jugando así está claro que van a ser más los partidos que van a ganar que los que van a empatar o perder. No, sí, sí, obvio. Jugando de esta manera sabemos que podemos hacer buenos partidos y ganarlos.